Hola, buenas noches. Vamos a empezar el repertorio con el Paso Doble del Valle de 1993 de Luis Ripoll y Paco Rosado. Este es el Paso Doble que nos piden de calentamiento. Gracias. 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 Bueno, ahora ya vamos a cantar los tres Paso Doble que presentamos a concurso. El primero de ellos es de marionetas, de 1976, de Luis Ripoll. Gracias. ¡Vamos con空, no! Bien vamos. ¡Vamos con mi! Bufano, quien venía! ¡Vamos! Hoy el tiempo, en una gran caja piñada, estaban los retos de varios muñecos, personajes de fantasía, que en el escenario hicieron reír. Ahora descansan en un sueño eterno, porque cada vez son menos los teatros de muñecos, que al pequeño hace soñar, ya se murieron esas marionetas, de manera dada por cuerda, daban vida a unos muñecos, que parecían de verdad. Y no ha pasado tarde memorable, cuando en su infancia solía asistir, va a ver las funciones de la tianorija, para que Matillo le hiciera reír. Persona es puro, con humo le cae, el tiempo ha querido quitarlo de aquí, la vida cambia y no perdona, va destruyendo sin compasión, y sepulta todos los recuerdos pasados, aunque con ellos caiga nuestra ilusión. Gracias. Gracias. Bueno, ahora proseguimos con el paso doble de los Beduinos de 1966 de Paco Alba. Se siente nostalgia constante de nuestra tacita si le voy el tabo. Por eso al venir a cantarte es como un celante que nos han brindao. Te llamo de menos tu brisa en una caricia de frecord y agrado. Y si siempre estamos de risa, eso nos caracteriza como buenos caritanos. Mas todo no es risa, pues también la dicha nos da mucha pena. Cuantas nochecitas he pasado en vela, lleno de inquietud, pues mi marecita. Y mi compañera, mi novia bonita, todo eres tú. Esta noche yo me siento feliz solamente por encontrarme aquí ante ustedes y este bello que tan grato recuerdo tengo yo. Yo no sé si es porque tengo pasión o será porque aquí tengo mi hogar. Solo sé y lo juro de corazón como mi caer ni hablar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, y este ya es el último que presentamos a concurso Gallos de Pelea de 1981 de Olerio de Real y Joaquín Quiñones. Estamos pelando al callo el moco que no ha venido ahora. La alegría sentirme Jugar callejeros Es la gran tramoya de tu carnaval Cansado es el guanché, ahora te gallero Como prometimos, venimos a cantarte Encarnando un timo de arraigo profundo Casi legendario, casi soy garante A mi canao, mi charlatán Siempre bien vestido, hasta presumido De caiga será En cuanto toco puerto Sea la banda o cartagena La pera me desespera Por volver a este rincón Sea la pasión Pero algo me envenera Alguien dice que ronea De nuestra niña marinera Y no le falta razón Así es mi vida Cruzando mil veces el charco Con mi partida de gallo Echando de menacay Cuando estoy allá en la guayra Con mi palito de ron Daría la vida por verme En la plaza de las flores sentado Tomando el sol Bueno y ahora este sí ya fuera de concurso Y para despedirnos El de la sal de mi tierra De 1976 Gracias Y este va por ustedes Por aguantarnos hasta última hora Gracias Como la sal de mi tierra En el mundo entero Es que no hay Tan blanca y tan cristalina Como en la salina Que tiene mi caí No es casal por su riqueza Es indispensable para muchas cosas Sirve para la cocina Y la medicina Y la medicina es maravillosa Sirve para la cocina Y la medicina es maravillosa En el marico señores La sal de mi tierra es fundamental Y la medicina es maravillosa Porque lo pone sabroso Y muy exquisito para el paladar La graciosa coprilla Tiene su punto de sal Y es una gran maravilla La serena en la orilla Del agua salá La provincia catacana Según dicen por ahí De salero tiene fama No se puede resistir Mi tierra tan salamera Que no se puede faltar Por eso el que viene acá Y suele siempre comentar Que por los cuatro costados Se derrama la sal Gracias